Más Radios, Más Radios es la presentación de artistas de su propio género, Gilberto Santarosa presenta Salsa, por decirte algo, en diferentes géneros y sus conciertos también. Y básicamente es reunir diferentes modalidades de radio especializadas en géneros diferentes, a los cuales tiene acceso la gente en el mundo entero, con una gran aceptación afortunadamente. Son las primeras emisoras online que aparecen recientemente en el ECR, superando a emisoras que ya han iniciado este ejercicio. Pero yo creo que la radio tiene esa tendencia, es aprovechar mucho el Internet para tener un posicionamiento en Colombia y por fuera. Gracias a Dios este proyecto empezó a funcionar muy bien. La radio vive, la radio no muere, muchos la dan por muerta hace cinco años. Decían, no, la radio desapareció y resulta que tuvo un resurgir, y sobre todo con estas plataformas también online. Es verdad, yo creo que tuvimos el temor, que necesitamos radio hace tanto tiempo, de que iría a ser desmancada con la llegada del Internet. Pero por el contrario sirvió para masificar y para multiplicar un poco más nuestra señal. Entonces ahora las estaciones de Radiopolis se escuchan en cualquier parte del mundo, y eso implementó la audiencia. Y nos ha ayudado afortunadamente, creímos que podía ser el deceso de la radio, pero no ante la fortalección. No, 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 es decir, lo que hablábamos ahora, va uno en el carro y cada vez escucha radio, es una cultura que tenemos, ir en el carro a escuchar radio. Y más en Colombia, en Colombia hemos heredado de los abuelos y de los otarabuelos la cultura de la radio, se oye mucha radio, y nosotros gracias a Dios tuvimos en Candela Estéreo la posibilidad de llevar la primera emisora de radio del país en once años, en los últimos once años hemos sido primeros. Y Vibra está en cuarto y quinto lugar también. Qué bueno, que tienen la fórmula ya. ¿Cuál es ese secreto? Yo creo que el secreto es la selección de música. Karen, que es la programadora de las emisoras, hace una combinación que resulta agradable al oído. Si a todos nos entregan esta misma combinación de cebolla, tomate, todo... A todos nos va a quedar diferente. Y si nosotros tenemos la misma cantidad de música, pero la mezclamos con gusto y con armonía, pienso yo que es el secreto de Karen, al oído va a resultar agradable. Uno no sabe por qué va en el carro y uno inconscientemente cambia una estación de radio. O por el contrario, le aumenta el volumen a la radio. Es porque le está llegando al cerebro esa información musical que le gusta o que rechaza. Marce, déjala quieta dos segundos. No, mi abuela me dijo, mi abuelo de Tomaco Nariño me dijo, nunca deje de boter la comida, mijo, sígala batiendo, que ella se lo agradece. Así mi abuela, de Tomaco Nariño me dijo. Yo le hago caso. Pero usted le va a hacer caso a la experiencia también de Mónica. Ahora se pasa algo un poquito. Si se quema es culpa de Mónica. No, no dije tanto tiempo, pero de vez en cuandito. Usted debe de la señal. Ya, ya, ahora. A ver, sí, desayunamos ya. No, pero se ve delicio. Usted también está pegando estos huevos de la noche, ¿no? Sí, sí, claro. Huevos con cachete, tiene una cara estos huevos. A mí me gustan bien hechecitos. ¿A ustedes te gustan húmedos? No, a mí me gustan bien hechecitos. Bien hechecitos. También hechecitos. Una buena fiesta en la casa de los Vinasco, ¿cómo es? Alma. Un asadito. ¿Asadito? Hacer asaditos familiares. Sí, eso sí. A William le encanta a William. ¿Con amigos o la familia? Por lo general es con la familia. Ajá. Pero si es para alguna celebración, sí con amigos, claro. ¿Canta Don William? ¿Se atreve por ahí a un karaoke? Pero goles. Pero goles. ¿Con ese do de pecho en los goles? Alma, ¿tú sí cantas? Y asaditos. Un poquito. Sí, sí. Sí, ella canta con esa voz, claro. ¿Qué te vas a cantar? Pues de todo, un poquito. Baladas, sobre todo. Una aceleratica aquí al oído a William. No, William. Mientras cocina, salgo de... Si nos dejan. Es si nos dejan, canción. Si nos dejan. Si nos dejan, nos vamos a vivir toda la vida. Vampiro, rirurán. Si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida. Eso. Ya canta. Qué bien, estoy enamorada todavía. ¿Qué tal es el video? El video con el... Mucamo al lado, así entre los huevos. No, es muy buena asistente. Yo soy una asistente. En esta sección yo no existo, como dice el amigo mío. Vamos a emplatar en este momento. ¿Ya? Sí, sí, sí. Yo les voy a colaborar por acá con el músico. Yo creo que ya están, ¿cierto? Sí. Ya están. Uy, tienen una cara. Espectacular. Bueno, platos. Chiquito para Mónica que está a dieta. ¿Más? Mentira, Móniquita. ¿Otra vez me estás cuidando? No, te estoy cuidando. Sí, yo siempre te cuido. Plato por aquí. Plato por aquí. Plato por allá. El grande es el mío, lógicamente. Y vamos a emplatar. A ver, empezamos entonces. Por... Mónica. Mónica. Listo. Ahí está lo tuyo. Mónica. Ay, tonto. No te dio nada. Hay que cuidarla. Hay que cuidarla. Don William. No te dio nada. Como no diga el gimnasio, tenga lo suyo. Aquí hay una cucharita. Tranquila, tranquila. Más, más, más. Hostia. Muele la pica, ya vale la pena. Mónica, por favor, con ese tamañito. Por acá están los cubiertos. Sí. Alimitas de buen comer. Ahí está. Mónica, si quieres otro poquito. ¿Y esto para mí? Ahorita. ¿Qué tal? El sobradito. Y el sobrado para mí. A la una, a las dos y a las... Vamos a probar. Esto tiene una cara. Se ve espectacular. A ver. ¿Sí? A ver, yo veo. ¿Falta la cebolla? Sí. ¿Falta la cebolla? ¿Alguno le hará falta la cebolla? Pero... No, no, no. No, está delicioso. Está espectacular. Los huevos están increíbles. Ahora entiendo todo, Alma. Sí, ahora entiendes. Ahora entiendo todo. Esto es una delicia. Bueno, yo voy sacando por aquí. Ustedes nos hicieron algo muy rico. Nosotros les tenemos también regalos. Mita, con mucho cariño. Ay, pero qué lindo. Para ti. Gracias. William. Ay, Molini, gracias. Es nuestra edición especial de cobijitas de los 15 años. 15 años. Miren este mug con cucharita. No, divino. Otra cosa. Yo veo otra cosa aquí. Gracias, Molini. Hay más cosas. No, pero aparte del mug yo veo. ¿Qué? Mira esta cubrita. Ay. ¿Qué es esto? Un regalo adicional. Ay. ¡Bolas de golf! ¡Bolas de golf! ¡No! ¡Ay, Dios mío! ¡No! ¡Perfecto! ¡Berota de golf! Compañerito, muchísimas gracias. Compañero, compañero. Qué lástima no poder continuar esta entrevista. Tengo que comer. ¿Todos los días? ¿Todos los días practicas golf? No, el sábado o el domingo. Pero, bueno, ahí está el regalo oportuno. Y el bravísimo y el cariño para William. ¡Para William, mirad que usted y su hermosa familia!